Mabel, para darnos más detalles. Y la verdad que en estos momentos con la suba que hubo del combustible en los últimos tiempos, más de uno habrá pensado en distintas alternativas. Y una de ellas tiene que ver con esto que estamos observando en imágenes y que se estaba viendo en las calles tímidamente, pero quizá mucha gente no le prestaba la debida atención hasta que, como les decíamos, los precios del combustible se empezaron a disparar y bueno, fueron incrementándose. Estamos hablando de la moto eléctrica que está recorriendo las calles y que está haciendo mirada con curiosidad por parte de algunas personas que queremos, o de la gran mayoría que quiera ahorrar combustible. Esta en particular fue diseñada por el señor Victorio Auxilia Dávalos. ¿Quién es él? Él es un docente investigador de energía y ambiente que, en su caso, tuvo repercusión en las redes sociales porque subió una foto en donde se lo ve andar con una motocicleta eléctrica. Y también hablaba en las redes acerca de la gran diferencia que existe en cuanto al costo de energía eléctrica para poder andar, por ejemplo, decía él, 500 kilómetros en un mes. 500 kilómetros en un mes, ¿cuánto sale? 8.250 guaraníes. Eso es lo que explicaba él, que era energía de la ANDE que utilizaba para combustible para poder movilizar su motocicleta. Dice que esta moto en cuestión posee una batería de 12 kilos de iones de litio y el cargador que utiliza es parecido al de una computadora que se puede recargar. ¿Cómo? No con una gran infraestructura, ahí estamos observando, sino simplemente con un enchufe común, como estábamos viendo en imágenes. La carga completa dice que se realiza en un lapso de 5 a 6 horas y que permite tener con esta carga una autonomía de hasta 60 kilómetros. Él dio los detalles sobre la experiencia de su uso y las ventajas que tiene en cuanto a costo cero de uso de aceite, de filtros. También, además del costo, tenemos que hablar que tiene un impacto más positivo para el medio ambiente. Escuchemos lo que decía el docente investigador Victorio Auxilia Dávalos. El costo realmente es más elevado que el de una moto convencional, es más elevado, pero hay que considerar que esa diferencia de inversión en la compra de la moto es compensada, ¿verdad? Porque es prácticamente el costo de la batería que hay que cambiarla cada 1.500, 2.000 ciclos. Y hablando de eso, podría ser 5 a 6 años. Utilizando la batería para cargas completas, ¿verdad? Tendríamos un costo, incluyendo el costo de la batería más la carga en la casa de 1, ¿no? Con lo que corresponde a la factura de ANDE, del orden de 14 a 14.500 guaraníes para cada 100 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!